¿Sabía ustedes que hay una semilla que puede reemplazar la carne, los lácteos y los huevos? Si no lo saben, el siguiente informe que preparó nuestra periodista Caterina Castaño de la agencia Aliada de Noticias RPTV se puede enterar de todas las propiedades que tiene el denominado grano de oro. Hace más de 4.000 años nuestros indígenas incas y aztecas se alimentaban de una sagrada y ancestral semilla. Se trata de la quinoa, un superalimento en más de un sentido ya que es una buena fuente de proteínas, la más alta de todos los granos integrales y sus semillas comestibles proporcionan todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita. Que es con lo que se alimentaban nuestros ancestros, nuestros indígenas se alimentaban desde acá, desde el centro de Colombia hasta el norte de Argentina. Sus bondades son infinitas, tanto que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha designado al 2013 como el Año Internacional de la Quinoa. De hecho la NASA, la Organización Mundial de la Salud y otras entidades que se preocupan por la alimentación de la población mundial catalogan a la quinoa como el grano de oro. Como otros alimentos en grano, la quinoa presenta diferentes colores. La blanca es la más conocida y la que más se comercializa, seguida de la roja y la negra. Su sabor varía, pero lo mejor es que reemplaza la carne, los huevos y los lácteos y se puede combinar con todo. Podemos hacer desde embutidos, como en este caso, los chorizos, las morcillas, las hamburguesas, las empanadas, que tienen la apariencia de un producto de animal, pero no tiene nada que ver con animal. Un alimento muy completo que ya cuenta con el apoyo de entidades como la Gobernación de Cundinamarca para que se produzca y se consuma en todo el país por medio de su agrovitrina. Una estrategia que ideamos en la Secretaría de Agricultura para ayudar a disminuir un poco la cadena de intermediación. Es una vitrina permanente de los productos del departamento. Definitivamente con la quinoa usted no solo logrará alimentar bien a su familia, sino también mantenerla saludable y lo mejor, cuidando su bolsillo. ¡Viva! Bienvenido a la quinoa. Muy bien, y de esta manera llegamos al final de Cines 3. Nos vemos mañana con más información. Una feliz tarde para todos. Chao.